Vamos a soltar los pichones que ya son casi las 8 de la noche, pero hoy va a volar todo el mundo junto, hoy va a volar todo el mundo junto, voy a empezar por aquí. Ahí ha salido todo el mundo, déjame ponerle el pintero delante a estos dos, hay un palomo metido ahí, ellos son 6. 3, 4, 5 y hay uno por aquí con un palomo, no, ahí hay un palomo metido que no son ellos y mira por aquí la vallita y el azulito que son los dos hermanos, mira los otros 4 aquí con un palomo metido. Palomo azul ahí metido. Estoy toda la tarde fajado con eso ahí dando lija, por eso es que no estoy haciendo muchos videos, tengo que entregar el bote ese para pintura el viernes, estoy adelantando lo más posible. Miren los pichones aquí, aquí hay cuatro con un palomo y mira dos más por allá. Estos dos a ver cuáles son, ya son los dos azulitos, el azulito que está solo y el hermanito de la vallita. Mira aquí vienen ya alguien haciendo tiro, la liblanca ya estaba marcando para hacer tiro ya. El pichón humado y blanco adelante, mira lo que abajo ya marcando para hacer tiro. Gracias. Gracias. Como un buen reguero. Dos por aquí, dos más aquí son cuatro, faltan dos. Mira uno viene por allá. Mira el pichoncito azulito, el que es solo, mira lo que ya ese se está abriendo ya. Aquí hay cinco, falta la vallita. Mira la vallita aquí atrás viene, miren. Ahí está la tropa, vamos a ver. Vamos a ver cómo les va hoy. Mira el humado y blanco aquí haciendo, tratando de hacer tiro ya, miren. Miren aquí con un pichón, con el pichón azulito. Mira que lo viene bajando, miren. Mira el humado y blanco viene haciendo tiro ya, miren. Haciéndole tiro a uno de los pichones, miren. Perfecto. Siguió el pichoncito. Ahí cayó. Ahí cayó uno de los pichoncitos. Ese es el hermano de la vallita. Ese es el hermano de la vallita. Miren, 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 miren cómo corre para allá, miren. Mira el pichón humado y blanco, como en el momento fue a marcar cajón. Mira lo había metido dentro del cajón, miren. Mira el humado y blanco metido dentro del cajón, miren. Miren los otros pichones aquí, miren. Quedan cuatro, eso quiere decir que hay dos palomos metidos que no son de aquí. Mira, ahí viene bajando una, que esta es la motiá. Cayó la motiá y azoró a los demás. Ahí volvió a salir la motiá. La motiá, la ceniza alizlanca por allá arriba también. Mira la vallita aquí con un palomo. El palomo está encima, arriba de la vallita, ese carajo. Pero salió todo el mundo aquí otra vez. Son las ocho y diez de la noche, mi gente. Miren cómo están los gavilanes del barrio. Aquí a la hora que tú sueltes. Miren eso, miren eso. Ahí son seis míos y hay como nueve ahí metidos. Quiere decir que ahí hay tres gavilanes tratando de fachar. Tratando de llevarse pichones. Miren cómo está eso. Están empezando, están empezando a bajar ya. Vamos a ver, de aquí son seis. Aquí son seis. Aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y hay un palomo metido ahí que no es aquí. Hay un palomo azul ahí pintado de amarillo. Ese es el que marcó la vallita. Y ahí llegó otro más pintado de azul ahora. Ahí está bueno esto. Vienen tres por aquí. Aquel palomo no es mío. Y vienen par de ellos por este lado. Entró la ceniza alivlanca. Entró el pichoncito azul. Quedan varios de ellos en el aire, mira aquí. Hay quien viene entrando. Viene entrando la moteada. Viene entrando la moteada. Entró la moteada. Viene entrando la moteada. Viene entrando el humado, el olivlanco. Falta la vallita y el hermano. Mira la vallita aquí. Y mire el hermano ahí. Déjame bajarme porque esos dos sí. Esos dos pichones conmigo aquí arriba no se tiran. Déjame bajarme de aquí. Miren la tropa. Déjame bajarme. Porque si no. La vallita y el azulito no entran. Mira el azulito aquí marcando. Mira el azulito aquí arriba marcando. Falta la vallita. Mira la vallita de Guayme. Los tres que están abiertos están atrás del pichón azulito chiquitico. Están jodiendo el pichón. Mira la bahía. La ceniza y el humado bajado. Mira los dos pichones ahí. La vallita y el azulito. Los que faltan. Vamos por ahí arriba. Ya salió. Oye el humado y la ceniza están volando también. Yo me imagino que ellos lo tiran ahora. Déjame trancar la motea. Déjame ver si ella entra para su cajón para trancarla. Para que no se sigan fajando aquí. Déjame ver si la puedo trancar. Ahí salió el pichón azul. No quiere decir que hay cinco en el aire. Ahí están los cinco. Y un palomo más también hay metido ahí. Vamos a ver. Ahí viene la ceniza alivlanca. Entró la ceniza alivlanca. Siguieron los otros cuatro. Ahí viene la ceniza alivlanca trasteando. Déjame ponerle el cajón trampa a ella. Están los otros tres pichones. Cuatro pichones. Ahí viene el humado alivlanco. Déjame subirme. A ver si acaban de tirar los pichones. El humado les hizo tiros. Uno, dos, tres y cuatro. Ya está todo el mundo aquí gracias a Dios. Mira el palomo. Ese es un pillo. Ese es uno de los avilanes aquí del barrio. A la hora que suelte los pichones. Ese tipo está aquí buscando. Mira cómo se quedó. Mira cómo se quedó. Tienen todos los pichones. Déjame empezar a trancarlos. Porque ahora se empiezan a fajar. Porque hay varios que están abiertos ya. Tienen todos los pichones.